Si un culé tiene envidia de este Madrid, yo a los que conozco, a todos, a todos, sí tienen envidia. Pues claro, es imposible no tenerla. Ya sana, no es malo. Joder, lo decía Jota. Jota, es culé, claro, y dice, me gustaría que los míos acabasen los partidos como el Madrid. Claro. Quiero que el Barça saque el orgullo que lo ha perdido y sea como lo va a ir. José Álvarez, has dicho... Hola José, muy buenas, Barcelona. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Lo has comprobado? ¿La gente tiene envidia o no, José, Barcelona? Sí, esta tarde hemos salido a las calles de Barcelona en un día difícil porque la gente tenía depositada mucha esperanza en el City de Guardiola para salvar la temporada del Barça. Tú también, José. Ahora le doy el punto. Yo, desde luego, habría suavizado un poco la mala temporada del Barça. Es así. Por esa rivalidad que existe y es normal, es deportivo también. Y bueno, Josep, hemos preguntado justamente eso. Si la afición culé tenía envidia por este espíritu en el Real Madrid y cómo lo definiría. Y a mí me han sorprendido cosas. La épica del Real Madrid volvió a aparecer ayer en el Santiago Bernabéu. Y salimos a las calles de Barcelona a preguntarle a los culés cómo la definirían. Es que no tiene definición eso ya. La fuerza, la mente, para mí es todo mente. Es una cosa, una fortaleza mental. A ver, como culé yo lo respeto bastante, la verdad. Creo que es algo que los culés no tenemos, que enseguida nos meten un gol y estamos para abajo. La verdad que lo veo un milagro. Yo creo que Madrid tiene un pacto con Dios y yo creo que Dios es de Madrid. No lo puedo definir, eso es lo que pasa siempre. No es mi día, pero, ostras, flipas en cómo ver cómo la acaban luchando y la acaban consiguiendo. No hay palabras, en definitiva no hay palabras. Ya no lo sé ni si es admiración, si ya, mira que siendo culé, mejor reconocerlo. Yo creo que eso, envidia en Madrid, nos da a todos que nos gusta el fútbol. No tiene explicación. Soy culé, soy, o sea, de tradición, de cultura, así soy culé, pero me estoy volviendo un poco madridista. Mira, es que si me ve mi padre, no me ve, si me ve mi padre no lo va a soportar, pero bueno. Es que es así. No, pero el culé está muy bien ahí. No, lo hice bien. Una madurez, es decir, oye, pues sí, me asustinia mucho. Es que al que le gusta el fútbol, yo sé, esto lo tengo que mirar. El que le gusta el fútbol, alucina con lo que ha hecho Madrid estos tres partidos. No, a la chica que se hace madridista no me lo creo. No, pero bueno, te está diciendo el fútbol. No, 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 sí. El papá que esté tranquilo. Fue madridista por un día, fue madridista por un día. ¿Qué? ¿Qué dices, José? No, no, que me ha dicho, dice, te prometo que soy culé, dice, pero de ver los partidos en Madrid, es que es envidia sana lo que estamos comentando, pero me ha dicho, y se va a cabrar mi padre, de verdad, me lo ha dicho luego también.